Así que ya, ya le hice la entrevista. Ah, ¿así de corta fue? No sé, pregúntele qué signo es. Ya, sí, qué signo, ya, ok, ok, ok. ¿Qué signo es? Soy un signo fuego, Aries, el más ardiente. ¡Ay! ¿Cuándo nació, cuándo nació, cuándo es su fecha de nacimiento? 28 de marzo. 28 de marzo, ya pasó... A ver, de repente, me gustaría verlo bailar, no sé, baila con él. ¿Usted baila? ¿Usted baila con su hermano? Sí, también baila, baila durísimo. Un poco, un poco. Es la sangre, creo. Sí. Baila un tema que dice, contra la pared. No, 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 por favor, no, eso no. Yo no bailo ese reggaetón sucia por Coco Chips. A mí me gusta, a mí me gusta... ¿Me ponen cantina de reggaetón? A ver, ese, ese, ese me gustó. Ahí tiene un reggaetón, ya, a ver, a ver. Yo bailo. Bailamos, bailamos. Un reggaetón, así. A ver, baila. A ver, ¿cómo dice? ¿Y el reggaetón? El reggaetón, se me cortó, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿En serio? Ahí va, ahí va, ahí va. Música electrónica, música electrónica, música electrónica. Eso. Eso. Oye, y si está en una disco, ¿cómo te acercas y le preguntas el nombre? Hola, disculpa, ¿cómo te llamas? ¿Cómo estás? Me llamo Giuseppe, ¿y tú? Andrea, mucho gusto. Me gusta, es mío. ¿Qué haces? Te invito a tomar algo. ¿Ves? Ve, rapidito. No, yo no, ñaño, no, ya, no, ya me asusté, ya, ya, susquete. Así es, muchas gracias, ñaño. Ese es mi ñaño. De plena, bacán. Es que tú le enseñas a tu hermano. Andrea, se me queda enamorada. Está igualito. Tampoco es que se parezca igualito, o sea. Oye, estoy junto acá, donde Mario, vengo acá. Rápidamente, Mario. Rápidamente, ¿qué le digo? No sé, lo que usted quiere hacer, lo que se le venga a la cabeza. Se me viene a la cabeza, toda la gente linda que siempre nos escribe, que siempre nos manda mensajes, que siempre está pendiente. Un saludo inmenso, que los amo mucho, que los quiero. Y de verdad que los valoro y trato de responderles a ustedes a cada uno. Muchísimas gracias por todo este tiempo que han estado aquí. Han estado pendientes no solo de mí, sino con todos los muchachos de Calle 7. Y de verdad que sin ustedes esto no es nada. No llore, no llore. Hoy no es tiempo para llorar. Hoy es tiempo para decirle... ¡Vamos, Duel, que es tendencia! Así es. Seamos tendencias hoy día, ¿sí o no? Ya sabes, eso de una. Oiga, pero creo que... No, Andrea, chica, la perdimos. Encontró el amor. Encontró a mi hermano, se enamoró de mi hermano. Se pierde que se vaya al bosque de la China. Al bosque... ¿Cómo es ese...? ¿Hay un tema? ¿Cómo? ¿Al bosque de la Dina? No. ¿El de la China? Anda, anda, anda. No, pero hay una canción, yo me acuerdo cuando chico, que yo escuchaba... Al bosque de la China, la chinita se perdió. Y cuando... No me acuerdo. Muy bien, me parece muy bien. Oye, deberías dedicarte a cantar. No, ya canté una, pero no sé si... No funcionó. No, la verdad, con toda la sinceridad, no esperaba que le gustara o no, porque lo hice para una persona muy especial para mí. Ya se puso romántico ya. No, no... Es que es la verdad, pues loco, es la verdad. Eres sentimental, amigo. Soy... Soy... Sigo romántico. Soy sensible, soy romántico, soy apasionado, soy entregado. Una chica que se llama Au. ¿Empieza su nombre? Aurora. Aurora. Sí, con ella. Todavía sigo. Y eso es bueno, que la gente evolucione, que vayamos para más, no para menos. Evolución. Evolución. Sin revolución. Ah, no. Revolución, esa es otra cosa. Revolución, esa es otra cosa. Cuéntanos, esta prueba, ¿cómo la manejas? Eh, Yuma, tú ya debes saber esta nota de pies y cabezas. Sí, de hecho, mira, ahora me voy a tirar de cabeza. Le voy a aplicar a toda la gente para que vea, la gente del dual. Tranquilo, no va a subir. Tranquilo, no va a subir. Tranquilo. A ver, mire toda la gente. Primero llegas, haces toda la prueba, ¿no? Tata, 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 vienes aquí. Lo primero que debes de hacer, lo primero es abrir el mosquetón y engancharte. Después de que te enganchas, te aseguras. Te aseguras un poco, subes el otro lado y pones el pie en medio. A lo que tienes ya, ya estás puesto aquí, ya estás puesto aquí. Bueno, ya vamos a entrar. Después les explico ya. Una clase particular para el dual. Así es. No, no, está bien, no. Quedó súper explícito, quedó perfecto. Ya todos los fans, todos los fans ya se interiorizaron con esta prueba, que es muy, 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 muy compleja, que además tiene mucha rapidez, tiene mucha destreza, tiene que tener mucha precisión además.